Tengo la conciencia limpia, mi amor, de que fue sincero todo lo que yo a vos entregué. Me conformé con mi gajas, con tu chamuyo elegante, cuando en realidad marcabas tu terreno como un perro en celos. Sigo buscando respuestas que me lleven a entender todas tus mentiras, que creías importante con tu papel en dirás macho. Y eras un cobarde que manipulaba el cariño a tu antojo. La paz, tu amor era una trampa, un trofeo más de todas tus conquistas. Y aunque te arrepientas de tu traición, me pongo de pie y te digo en la jeta, no vuelvas más careta.